Mi nombre es María del Pilar Quintero García y vivo en Santiago de Cali, la sucursal del cielo. Me desplazaba de mi bicicleta hacia la empresa, como lo hacía todos los días, y cuando venía hacia mi casa, una moto se pasó el semáforo en rojo y me atropelló. Por tal motivo, me vi con la incapacidad de seis meses. No pude ya volver a la empresa, entonces me propusieron el teletrabajo y acepté porque era mi mejor opción. Con muchísimo gusto, a nombre de quien el servicio. El teletrabajo para mí ha traído muchísimos beneficios, tanto personales como laborales. Buen día a la Pilar, ¿en qué le puedo colaborar? Tener mejor calidad de vida con mi familia. Tengo unos horarios muy asequibles, tengo tranquilidad en mi hogar y tengo tiempo para realizar otras actividades diarias. Era una alternativa que se estaba planteando a nivel nacional. Con el apoyo del Ministerio de las TIT, empezamos a estudiar cómo era que podíamos implementarlo en la empresa. Ellos nos facilitaron las herramientas, nos asesoraron y nos dieron la guía necesaria para poder implementar el teletrabajo en nuestra empresa. Que se acerquen al Ministerio de las TIT, les van a enseñar, los van a capacitar, los van a orientar y les van a dar todo lo necesario para que en sus empresas ustedes puedan implementar una gran herramienta como es el teletrabajo. Les va a traer grandes beneficios, tanto a la empresa como a sus trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!